Amor, ¿usted me gusta mucho? A usted me gusta mucho más. Pero yo le gustó física o internamente. No, pues yo creo que es de tener un páncreas hermoso, pero a mí me enamoró ese culo y esas tetas. ¿Por qué es así? Pues es la verdad. ¿Qué quiere que haga, pues? Diga internamente. No, Catalina, explíqueme quién es este man con el que usted está en la cama en pelota. Mi amor. ¿Cómo hay que amor? ¿Quién? Explique. Ese es mi papá, yo tenía dos meses. Ay, sí, sí, claro, claro. Usted me ha dicho que le gustan los hombres mayores. Ay, pero un papá es así. No, no, que explíqueme esto. Ay, María, mi amor. Yo tengo una jala para ese pajarito. ¿Qué le pasa, vieja verde atrevida? Sí, me ha dado una mona para treparme en ese palo, mi amor. Ay, asquerosa, igual si no me toques. Uy, amor, ¿sabes qué odio? La gente competitiva. Uy, cierto, yo también. Es como tan bobo. Mi amor, yo te amo. Ah, yo también. No, pero hígalo que le nazca. Ay, doctor, ¿qué es? ¿qué es? ¡Te amo! Mi amor, te amo mucho. Yo te amo a ti. Ay, no, espera, amor, es que se me corre el labial. No, démelo. Apenas me lo puse. No importa. Papazote mío, carajo. Señora, ¿cómo está? Buenas. ¿Esta tortuga es marina? Sí, sí, señor. Ay, señor, amor, ¿qué le pasa? Marina, ¿qué te hicieron? Marina, ¿qué te hicieron? Marina, ¿qué te hicieron? Ay, no, seguridad. Amor, ¿qué vas a pedir para tomar? Que pida agua. Amor, yo creo que... Agua. Agua. Agüita. ¿Una agüita? Ah, bueno. Amor, ¿y qué ahora? ¿Qué vas a pedir para comer? Para que sea una ensalada porque no trae más plata. Está langosta. Ajá. Langosta. Sí. Qué puta. Ay, señora, qué pena. Esas gafas son de sol. Sí, sí, señor. Sol, vea. Acá están las gafas que les robo esta... Ah, sí, voy a ganar. Esas gafas son de sol, ratera. Mis gafas. No, sol, ya le he llevado las gafas. Amor, yo quería decirte algo. Pero, pero venga, préstame atención, Catalina. Es que usted siempre toda recha. Solamente piensa en pichar, en comeme. Y yo no soy un objeto sensual, no. Yo cuando quiero hablar de amor, no sé si yo baricada, usted me usa. No, yo te amo. Ah, yo también. No, pero dígalo con ánimo y con gana. Ay, vida y cueputa, hombre, entonces... ¡Dame la T! ¡Dame la E! ¡Dame la A! ¿Qué dices? Amiga bomba. ¿Qué pasó? ¿Qué es mi novio? No. Muestre foto, a ver. Ay, pero qué cueputa tan feo. Ay, mija, pero tiene plata, carro, casa... No, ay, amiga, está... Y vino, ay, qué belleza, Dios mío. Ah, amor, mira. Vamos a ver la forma de la nube, si decimos qué es. Hágale, hágale, pues. Listo. Ay, pilla, esa ahí parece como un sapo. Ay, sí, sí, pero mira esa allá. Esa se parece a la amiguita que usted culió hace seis años. Todavía está enojada. E, así... Y, así...